¿Cómo están mis amigos? Hoy quiero presentarles un codificador BCD, es un circuito que lo había trabajado mucho en mis épocas de docente de la universidad, muy interesante, pero antes de seguir pues les quiero pedir el favor de que se suscriban, que den like a los vídeos, que los compartan, que los comenten, que active la campanita y si pueden dar las gracias con una monedita, sería excelente, esto me da ánimos para yo seguir haciendo más vídeos. Bien, este es un circuito codificador BCD, quiere decir que vamos a generar una señal BCD utilizando estos pulsadores, como si fuera un teclado. Estos pulsadores generan el código BCD, de entrada si no hay ninguno activado pues genera el código 0, o sea que las cuatro entradas, estas que tenemos aquí, serán 0. El primero de los números que vamos a mirar es el 1, cuando yo genero el 1, entonces lo que hace simplemente es mandar un 1 al pin de entrada 1, o sea, en realidad es el bit 0, aquí dice entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada 4, este es el bit 0 del código BCD, entonces al generar el 1, pues aparece el 1, el decodificador se encarga de convertir, decodificar el dato BCD a 7 segmentos, ahí tenemos el 1. Para el 2, pues el 2 sabemos que es 0010, o sea, el bit 1 debe estar en 1, y aquí, aquí es el bit 1 está en la entrada 2, entonces lo podemos enviar aquí, por este camino, el diodo, a la entrada del decodificador. El 3 es 0011, luego la entrada, el bit 0 y el bit 1 deben ser 1, aquí es entrada 1 y entrada 2 deben ser 1, y eso lo hacemos con estos dos diodos, aquí podemos observar hacia la entrada 2, y aquí sería hacia la entrada 1, y este genera el 3. El 4 es solamente el bit 2, el 4 es 0100, entonces este genera el 4. El 5 es 0101, o sea, el bit 0 y el bit 2 deben estar en 1, en este caso la entrada 1 y la entrada 3, entonces aquí generamos el 5 y podemos observar que está al bit 3, a la entrada 3, y a la entrada 1, ahí se observa, aquí podemos observar por donde va la conexión. El 6 es 0110, o sea, el bit 2 y el bit 1 estarían en 1, o lo que es aquí en el integrado, la entrada 3 y la entrada 2. Este es el 6, entonces aquí tenemos, mire, estos dos diodos van a generar el 1 para la entrada 3, y el 1 para la entrada 2. De esa manera se genera el 6. El 7 es un poco más complicado porque va a requerir de 3 bits en 1, porque el 7 es 0111, entonces debemos generar un 1 en el bit 0, un 1 en el bit 1, y un 1 en el bit 2. Bien, entonces aquí tenemos lo que es lo que es aquí, en esta codificación de Tinkercad, entrada 1, entrada 2 y entrada 3. Entonces aquí la tenemos, mire, este sería para la entrada 2, este sería para la entrada 3, y este que está aquí lo tenemos para la entrada... De esa manera generamos el 7 Bien, continuando tenemos el 8 El 8 es 1, 0, 0, 0 Solamente un bit es 1 Y es en la entrada 4 que dice aquí Que en realidad es el bit 3 Entonces aquí lo tenemos, lo llevamos hasta acá Y aquí está, la entrada 4, 1, 1 Y genera el 8 Finalmente el 9 es 1, 0, 0, 1 O sea el bit 3 y el bit 0 en 1 Lo que es entrada 4 y entrada 1 La entrada 4 ya la tenemos aquí La ponemos acá Y la entrada 1 observamos Que va a llegar hasta este punto Entonces de esa manera hemos construido Un circuito codificado Ese circuito lo hay Lo hay en esencia como un circuito integrado No me acuerdo la referencia Yo lo usaba pero No me acuerdo la referencia de este circuito Bueno, ya llevo varios años sin trabajar con este tema En la universidad Entonces se me ha Se me han ido olvidando algunas cosas Esto es lo bueno aquí con esto Que tengo que recordar muchas cosas Que yo enseñaba en la universidad Bien, ahí le dejo este codificador BCD Ese codificador BCD Que me permite generar los números del 0 al 9 Utilizando estos pulsadores Y lo estoy haciendo simplemente con diodos Para generar cada uno de los datos binarios Desde el 0 hasta el 9 Nuevamente no se les olvide Suscribirse Dale like a los videos Activar la campanita Comentarlos Compartirlos Y si pueden dar las gracias Con una monedita Cada vez que ustedes hacen cualquiera de estas cosas Eso es entusiasmo para mi Para seguir haciendo más videos de estos Muchísimas gracias y hasta luego